¿Eh? ¿No te toca recoger a los niños todavía? Yo sé perfectamente que no me toca recoger a los niños, no soy idiota, pero vine porque a ti te fascina llevarme la pinche contra en todo, ¿verdad? Ay, me estoy hablando. ¿Cómo que de qué estoy hablando? No hagas el juego de la estúpida, que no te queda. Te advertí perfectamente que no quería ese pinche mugroso viviendo en la misma casa que mis hijos. Y no lo hiciste. Me vale madres. Me vale madres. Entiéndelo, Dolores, métetelo en la pinche cabeza. Métetelo en la pinche cabeza. ¡Fuck you up! Mira, métetelo en la pinche cabeza. Tú a mí me respetas y si no sacas a ese culero hoy mismo te quito a mis hijos. ¡Órale, vamos a corta brigaña! ¡No me toques, cabrón! ¡No me toques, pendejo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mujar, hijo de tu puta madre!